He tratado en vano de olvidarte de pensar que tú nunca me quisiste que sólo fue un caprillo de tu parte y que mi vida entera destrozaste no te guardo rencor pues al contrario tus mentiras me hicieron adorarte te pedí tu amor y me lo diste qué ironía pues sólo me fingiste ahora sólo camino por la vida llorando por ti mi gran amor pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra venga mi dolor no te guardo rencor pues al contrario tus mentiras me hicieron adorarte te pedí tu amor y me lo diste qué ironía pues sólo me fingiste te pedí no te agosto Solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra vengue mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte, te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues solo me fingiste, qué ironía, pues solo me fingiste.